Hoy vamos a ver el fenómeno de la sobrefusión o superenfriamiento. Para ello enfriaremos un líquido por debajo de su punto de congelación y éste permanecerá en estado líquido. Posteriormente, añadiendo una pequeña semilla, conseguiremos un punto de nucleación a partir del cual comenzarán a crecer cristales y nuestro líquido se hará por fin sólido. Voy a empezar pesando 25 gramos de acetato de sodio y 25 de agua, es decir, una relación uno a uno. Y ahora los mezclo. Ponemos una llama suave y vamos agitando. Y ahora abierto el contenido en esta placa de Petri. La metemos en un frigorífico o en mi caso voy a poner hielo para que se enfríe. Ahora que se ha enfriado voy a añadir la semilla, es decir, unos pequeños cristales de acetato de sodio. Y no ocurre nada. Repito ahora el experimento, pero en proporción de 2 a 1, es decir, 25 gramos de acetato de sodio y 12,5 gramos de agua. Añado una pequeña cantidad de cristales de acetato de sodio y crearemos una zona de nucleación. A partir de ahí empezarán a crecer los cristales. ¡Añado una pequeña cantidad de cristales! Y ahora voy a repetir el experimento, pero con una relación de 3 a 1, es decir, 8,3 gramos de agua para 25 gramos de acetato de sodio. Vierto otra vez la disolución sobre una placa de Petri y lo pongo sobre hielo para que se enfríe antes. Pongo otra vez un poco de acetato de sodio como semilla de nucleación y esta vez observad cómo la cristalización es mucho más rápida, dado que la solución está mucho más saturada. Ahora la proporción de la disolución es de 4 a 1. 4 partes de acetato de sodio y una de agua. Este ha cristalizado al enfriarse directamente. No ha hecho falta añadir ninguna semilla, posiblemente por alguna impureza o alguna imperfección del vidrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner ahora la placa de Petri sobre un bloque de hielo para que se enfríe más. Seguimos en proporción 4 a 1. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 1. 3. 5. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Chamale, de Ciudad de Guatemala, para que tenga una pronta recuperación. Y a Ernesto Monroy y Daphne Aguilar, de la Universidad de La Salle, en Ciudad de México. Nos vemos los lunes en CienciaVid.